metiendo crímenes, eso, y la infantilización de la era de acuario también. Sí, generalizada. Sí, generalizada, y que hizo también un poco el mundo al revés, y Toxiturbi, y el odio es amor, era todo tan inconcreto y tan abstracto, cualquier cosa puede decir, cualquier cosa, todas esas lecturas mal digeridas, desde Li Ching, y todo este azar, toda esta parte de negar la ilustración casi, pues todo eso hizo que todos estos adolescentes ya estuvieran preparados para engullir la cháchara de Charlie. Y otra cosa más, como dice Publio, sí, creo que lo dice él mismo, Charlie no era tonto, o sea, no es que él cogiera a jóvenes modélicos universitarios y de golpe, con su labia mendaz y terrible, les transformara. No, él ya iba a los sujetos más desestructurados dentro de esa escena. Sí que iba por adolescentes de clase media, pero cogía a los adolescentes que habían huido de casa, o que tenían claros problemas de desencuentro paternofilial, o cogía a los que acababan de abandonar sus estudios y se iban a vivir la aventura de la carretera, o cogía a los que habían cometido su primer crimen. O sea, Ernesto no era tonto, tenía un olfato de depredador, realmente. Tenía un olfato de depredador impecable. Y cuando alguien, por error, cogía a alguna chica por error que no encajaba en la family, allí no duraba ni dos días. O sea, los que realmente no encajaban en este patrón de mansonita, se iban. O se iban o acababan fatal, pero se iban. Este dominio mental, del que luego hablaremos si quieres, solo lo podía efectuar en gente que estaba semi-convencida. No convenció a gente con una moral férrea y que tenía las ideas claras. Y ahí convenció a los confusos, claro. Igual tenía una cierta suerte, que es que tiene una biografía interesante en el sentido que, a partir de que llega sobre todo a San Francisco, que es, por ejemplo, de casualidad, él conoce a Dennis Wilson, que es el batería de los Beach Boys, que incluso hace una canción que luego ellos cantarán, la de Never Learned Not To Love. Eso, claro, su cotización se dispara porque el tío llega a ser amigo personal de nada menos que de los Beach Boys. ¿Esto es verdad o esto es uno de los cientos de eventos que circulan? Esto es verdad. Esto es verdad. La conexión con Dennis Wilson y la conexión con Terry Melcher. Terry Melcher era como uno de los popes y productor... Era el hijo de Doris Day, eso va a empezar. Es que todo... Una de las cosas también fascinantes de los asesinatos manson es todo este rollo de celebridad y subcelebridad californiana que lo impregna a todo. Terry Melcher era un productor, el productor del pop soleado californiano por antonomasia, o sea, el de Mamás Antepapas y Turd y Cartels y Beach Boys también. Y se conocieron, con Dennis Wilson se conocieron por casualidad. O sea, el Manson conocía a los Beach Boys, pero fue Dennis Wilson que debía estar en una fase especialmente disipada de su vida y le pilló, mientras hacía autostop, Manson por Malibú. Perdón, pilló a dos chicas, una era Patricia Crenwinkel y la otra era una menor que se llamaba... Bueno, quiero decir, una miembro de la familia menor que se llama Ella Jo Bailey. Se los llevó a su casa, sin Charlie todavía. Allí se supone que fornicaron o lo que se quisiera Dennis Wilson con los autostopistas. Y allí le empezaron a hablar de un tal Charles Manson. Y la segunda vez que las vio por ahí también haciendo autostop, ya cogieron a Manson y se lo llevaron a casa. Y Manson, que era un Gorras de primer orden, un saqueador de neveras de M. Mundo, se quedó allí. O sea, primero cuando Dennis Wilson salió del coche se acojonó, porque vio por enano que fuera. O sea, Manson tenía una pinta muy ruda y tenía una pinta como de Diablo de Tasmania envuelto en piel. Sí, sí, y una mirada torva. O sea, lo que se define como mirada torva es la de Manson, ¿no? Y Wilson le dijo, me vas a hacer daño y tal. Y Manson le dijo, pero tengo pinta de ir a hacerte daño. Y entonces se arrodilló y le besó los pies a Dennis Wilson. Que esto era algo que Manson hacía a menudo, que es adular y ser así como servil, ¿no? Muy servil, con el que tenía poder y un hijo de puta integral con el que estaba indefenso. Totalmente. Él siempre se ponía como si fuera un ser indefenso, el pesado de los pies y tal. Bueno, esta historia te podría contar todos los detalles porque es increíblemente alucinante lo que pasa con la casa de Dennis Wilson. O sea, al cabo de dos días hay ya doce chicas y Manson, y al cabo de varios días más hay ya veinticuatro personas. Y todos mismos de gorra, ¿no? Todos de gorra. Se calcula que Dennis Wilson se gastó cien mil dólares. De la época. De la época, de la época, en una cosa que supongo que consistiría en una mezcla de sablazos, sablazos Manson. Clem, Clem Rogan, que es el miembro más retrasado de la family. Bueno, de hecho que era clinical insane, se dice que era un obseso sexual y tenía el constituyente intelectual de un niño de tres años. Se estimó, se la pegó con el Rolls Royce de Dennis Wilson, de veintiuna mil dólares. Tuvo cienestro total. Se llevaron toda la ropa de Wilson, por supuesto. Y esto sí que me encanta, es uno de mis trozos favoritos por hilarante de la historia Manson. Se llevó a toda la family a que les dieran inyecciones de penicilina por la gonorrea. Y Wilson después aguglió y le dijo que él había aforado la factura de gonorrea más alta de la historia. Probablemente. Ah, y también le regaló los discos de oro, que esto también... Ah, eso es verdad, que los roba y luego los va utilizando como moneda de cambio en sus movimientos. No, 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 no los robó. A lo mejor robaría uno Manson, pero Wilson se los regaló. Ah, pues. Porque, claro, él estaba también un poco obnubilado por la cháchara mansonita y de la libertad, y supongo también por las 24 mujeres que le había metido en la casa, desde el gorreo. Y bueno, básicamente él y Manson se construyeron ahí en casa de Wilson un harén. Las chicas, pues Manson también era machista hasta la médula, y las chicas cocinaban y limpiaban la casa y ellos estaban por ahí tocando la guitarra. Y entonces Wilson empezó a ser como de semi-agente en oficial. Y le iba presentando a Manson a las personalidades de las compañías de discos y los scouts que buscaban talentos y tal de California. Pero todo el mundo pasó de Manson, que es naturalmente... Sí, predecible por un lado, y una de las razones que se aduce por el... Sí, por el resentimiento... Y luego el festival. Claro, por el resentimiento anti-establishment de haber sido rechazado por toda esa gente. Aunque, pero eso, bueno, vamos a saltar un poco, porque como el libro aparte son 800 páginas, a disfrutarlas, una por una de las, porque es increíble. Y llega ya, digamos, la fase cuando él explota, precisamente porque está medio chiflado, bueno, estaba ya, pero hay una escalada que explica por qué llega en ese momento. Él decide que tienen que ir a ver a Terry Melcher, que es el productor de él que hablamos. Resulta que él ni siquiera estaba en casa, que es cuando se produce el asesinato de Sharon Tate, que era la entonces novia de Polanski, que eso también contribuye un poco a la fama, que él estaba con tres amigos. ¿Cómo es cuando empieza ya la verbena, de verdad? A ver, una de las primeras cosas que sorprende a la gente que empieza a leer Helter's Helter de primera vez, es porque, o sea, si piensas en Sunset Boulevard y la zona de Los Feliz y la zona de Cielo Drive y toda esta zona de California, en cada casa hay una semicelebridad. O sea, ¿por qué ellos? Tiras una piedra en esa zona de Los Ángeles y te sale el sobrino Tony Curtis en aquella época o la hija de Dean Martin, todo el mundo era un poco del entertainment, ¿no? ¿Por qué allí? Yo creo que por la conexión Terry Melcher, porque Terry Melcher le dijo claramente a Manson que no le interesaba, que nunca le iba a grabar un disco, y una vez que Wilson llevó a Melcher a su casa en coche, les acompañó Manson. Y Manson iba detrás del coche, es que esto es alucinante, Manson iba detrás del coche con Melcher y Dennis Wilson de Los Beach Boys, tocando la guitarra y canturreando y haciendo con sus pies negruzcos lo que él hacía normalmente, y entonces vio la casa de Terry Melcher, esto era en mayo del 68, o sea, la vio y la localizó. Por tanto, tenía situado a un miembro del establishment que luego le rechazaría de plano y él sabía cómo llegar a la casa y un poco cómo estaba organizada la casa, ¿no? O sea, esa es la razón básica por la que van allí, porque en realidad Manson tampoco tenía, era solo odio. Él quería hacer la serie de cosas de las que luego hablaremos si quieres y pensó empezarlo en una casa conocida que fue la de Terry Melcher. Y aquella noche, Terry Melcher hacía mucho tiempo que no estaba allí, la casa era propiedad de un tal Rudy Altobelli y allí tenían, pues había unos amigos de Rudy Altobelli que eran Roman Polanski y Sharon Tate habían alquilado la casa, Polanski estaba en Londres silbando y pues allí había Sharon Tate, un peluquero muy famoso que se llamaba Jay Sebring, bueno, muy famoso. Hay que decir aquí, conviene decir que la gente habla mucho de los crímenes de celebridad y tal, pero estamos hablando de celebridades de segunda o tercera fila, siendo generosos, porque Sharon Tate era una actriz de, no diría de serie B ni mucho menos, pero era una actriz de... Sí, o de Fricosky, que era otro de los que estaba, se dice que era un guionista, no tenía acreditado ningún guión. Era un guionista, un aspirante a escribir, que era también un comeorejas amigo de Polanski, que estaba ahí con la novela y tal, pero que luego se magnificó un poco, un charlatán como eran muchos. Claro, Fricosky era un charlatán que se había casado con una heredera del Imperio del Café, que era Abigail Folger, y Jay Sebring era un peluquero, o sea, era como si aquí hubieran matado a Llongueras, no le deseo ningún mal, pero ese es el tipo de celebridad de la que hablamos, o sea, un peluquero, una actriz de segunda, el más famoso de todos, evidentemente, era Polanski, Polanski sí que tenía, pero no estaba allí, como bien sabemos. Y por eso fue, esa casa fue una de las... O sea, hay una parte de elemento de casualidad en por qué esa casa. Él no sabía que Sardine estaba allí. Y de hecho, los segundos crímenes, que son en la casa de Leno y Rosemary y La Bianca, la elige prácticamente por azar, pero como tú dices, es una de las zonas donde más famosos es de seis por metro cuadrado, también el tío Cantabingo. Y hay otra razón, la familia hacía una cosa que se llamaba Creepy Crawlies, que era una cosa que hacían básicamente para tocar los huevos a la gente, y ellos sentir un poco de aguijonazo, de aventura y tal, que era entrar en casas cuando la gente estaba viviendo allí y cambiar cosas. En aquel momento todo era bastante inocente aún, y lo hacían a menudo por esa zona y tal, y una de las casas, por azar, donde lo habían hecho, no sé qué miembro en concreto había ido la primera vez, no sé si es Tex Watson o uno de estos, o Bruce Davis, y era una de las casas que tenían marcadas normalmente con las chicas para ir a hacer Creepy Crawlies, y simplemente cuando acabaron con los crímenes de Cielo Drive, de Sharon Tate y los otros, estuvieron conduciendo un rato buscando otro objetivo y pararon en un sitio, no sé qué, había un perro, fue una serie también de azares los que les llevó a que al final fuera... Ah, sí, encontraron una casa donde vieron fotos de niños, es el único momento como de semi-ternura de la familia, alguien dijo, no, si hay niños no entramos... Y acababan de matar a Sharon Tate, que estaba embarazado, de un niño de ocho meses. Es un momento totalmente incongruente de que alguien dijo que no quería que fueran dañados niños, no sé si el propio Manson, y luego encontraron la casa de los laveranquia, que también tenía una boutique y él también era un empresario reconocido, pero nada más, tampoco era del entretengo. Y aquí en la pared, después del asesinato, es donde aparece la famosa frase que da lugar al libro Helter es Helter, que es una canción de los Beatles, que ahora espero que nos expliques tú cómo coño se meten los Beatles en uno de los crímenes más famosos del siglo XX, ¿no? Claro, aquí también hay una parte de mala traducción inglesa-americana, porque en haber sido inglés, Charles Manson ya no hubiera empezado a sacar conclusiones tan temerarias como las que sacó, porque un Helter-Skelter es una especie de tobogán circular que hay en las ferias inglesas, o sea, en Brighton y Margit, es un tobogán en forma cónica, ¿no? Que eso lo sabe todo el mundo en Inglaterra, vamos. Pero Manson no sabía esto, y entonces, como él estaba obsesionado, él tenía como... es un poco como con Hitler, la gente dice que era muy leído, pero no era muy leído, simplemente había cogido cuatro cosas de los cuatro sitios donde había metido las zarpas, la Biblia, la teología, un poco de música pop y un poco de tal. Y con todo esto, Manson... y en esto sí que... Manson era un cara dura y un cínico total, o sea, todo lo utilizaba para su beneficio. Pero una parte de esto, estoy convencido de que sí que se creía él. Y él se creía una... él tenía típicas visiones de conspiranoia, pues él tenía una teoría, que es la famosa teoría del pozo sin fondo, del bottomless pit, que se llama... él creía que la raza negra se levantaría en algún punto contra sus opresores blancos y matarían a todos los blancos, ¿no? Y entonces... esto no es porque él fuera pro Black Panther, ni mucho menos. Él lo que decía era que se levantarían y entonces una familia se tenía que... una serie de familias, una familia... unos escogidos se tenían que concentrar en algún sitio para sobrevivir a esta guerra racial que ganarían los negros y luego levantarse contra ellos, acabar con los negros, que eso sí que le interesaba a Manson. Y entonces todos juntos ir a buscar una cosa que él llamaba bottomless pit, el pozo sin fondo, que era una especie de jauja. Aquí empezó a dudar de si se creía esta parte o no, que se entraba por un agujero que estaba en el desierto de Death Valley y que se entraba y allí era todo, las fuentes manaban jarabe y manzanas.